Dios tiene que abrir la visión en cualquier momento, no importa donde usted esté, si está en su trabajo, si está en su casa, si está quizás yendo a una necesidad fisiológica, ese momentito, antes de acostarse, porque no doblas sus rodillas, dice Señor, tú quiero servirle Señor, mira mi familia se está perdiendo Esa es la Biblia que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos primero en nuestra casa, en nuestra propia casa tenemos que ser testigos de primero ¿Cuántos de nosotros quizás hemos doctrinado en nuestra familia? Y de pronto es tan bonito sentar a los hijos, los que tienen varios hijos, la familia, la esposa, o los que vivan en casa y sentarse y practicar un mensaje de la sana doctrina, del fundamento de Jesucristo Alabanzas al Señor, de pronto poco lo hacemos, o de pronto ya son pocos, se practica, de pronto eso como que ha pasado de moda, pero yo quiero decirle algo en esta noche, el Espíritu Santo nunca pasa de moda Y cuando más lo probamos, más queremos, cuando más lo sabremos, más lo buscamos ¡Aplausos! 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 El profeta Elías, la honra y la gloria sea para el Señor, pero este hombre, la tabla de Inferencia, que el pueblo de Israel en un momento, como que descuidó el altar de Jehová, como que hizo a un lado, El altar y de pronto la rutina hermosa que llevaban de los cultos al Señor, y empezaron de pronto a dividirse, y otros empezaron de pronto a creerle a Abaán, y otros empezaron a creer cada uno en Dios diferente, y todo como que se fue dañando, como que el cristianismo, como que la armonía, como que eso que Dios un día les había presentado, Diciendo de que Él era el Dios que había hecho los cielos y la tierra, todo eso como que se había olvidado, y ellos lo habían como enterrado, Yo quiero decirle, mi hermano querido, que usted no entiende lo que un día Dios te dio, si usted está aquí en este lugar, pues porque Dios lo necesita, para hacer algo en su consumida, para beneficio a los demás, Esta canción que he cantado, me llamó la atención de un pastor, que la cantaba, y él decía, que las luces de alta mar, éramos nosotros, Esas luces se colocan ahí a la orilla del mar, donde hay las rocas, y para que cuando vengan los barcos, las puedan observar, Porque pueden estrellar con una roca, y el barco de pronto se puede dañar, y pueden pasar muchos inconvenientes, se puede echar a perder todo, Que bueno que esas luces que somos nosotros, esas luces de alta mar, y se nos dijo vosotros, soy la luz del mundo, Y si nosotros no estamos encendidos, pues entonces, como que allá afuera de las tinieblas, no va a haber ninguna diferencia, Como que va a ser lo mismo, porque ya en este tiempo, ya todo se ha vuelto a rutinarlo, Ya hoy en día le llaman a alguien que se consagra, ya le dicen que es un fanático, no es un fanático, es quien quiere más de Dios, Amén, 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 no eres un fanático, es que ama la presencia de Dios, ama la hora de Dios, Amén a servir el Señor, alabado sea el Señor, y a Cristo, aleluya, por eso hermanos, Mientras que las luces estén cerca, al paro que hagan de que es Cristo, siempre estarán encendidas, Siempre estarán dando luz Siempre estarán alumbrando Como que la esperanza para este mundo Que está a punto de estrecharse en los vistos En el punto de la muerte sin salvación Pero hay una iglesia preciosa Que Dios ha llamado con lazo de amor y de misericordia Hay una iglesia preciosa Que Dios ha depositado su Espíritu en ella Para que anuncie la virtud de aquel Que nos llevó de las tinieblas a su luz a mirarte Alabado sea Dios El pobre Tanías no aguanto más Y yo quiero que en esta noche usted no se aguante más Y usted diga yo ya no le voy a prestar a mi familia el diablo Cero novenas en mi casa Todo lo que sería la maldad Todas esas sonras pequeñas Que echan a perder las grandes viñas Fuera de mi casa No le vamos a permitir al enemigo Que entre por ningún lado Amén, amén Yo quiero que usted ya no se aguante más Que usted se indique contra eso Que no vea eso como normal Porque a veces el cielo de Dios Como que se ha perdido Y nosotros sabemos que Él nos anhela Celosamente Amén, amén Si los cero con cero de Dios Pues os he desposado Con un solo esposo Porque esta iglesia tiene un esposo Que nos anhela celosamente Amén, amén Usted tiene que ser celoso con los suyos Usted tiene que ser celoso con sus muchachos No le permita que ellos hagan Lo que ellos quieran en todo momento A veces mi hija con tan solo tres años Ya quiere darme órdenes a mí Pero yo no se lo puedo permitir Porque va a ser conveniente para ella Más adelante ¿Verdad, hermanos? Entonces nosotros En el nombre del Señor Jesucristo Estamos aquí En la clínica para el alma Del Señor que tiene la medicina preventiva Para esta noche vacunarnos A cada uno de nosotros Con la unción de su Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Dios El día como que se proyectó Y se puso Se propuso en su corazón Y empezó a construir el altar Porque habían hecho un compromiso Con Baal Porque como que ya la altar era tanta Como que ya no había vergüenza por el pecado Los que habían conocido al Señor Y se habían puesto atrás Ya no tenían ese temor Ya todo le parecía lo mismo Amén Entonces Cuando alguien conoce En quien ha creído verdaderamente Habla con autoridad Amén Habla sin miedo Amén, amén Habla con esperanza Cuando abre su boca Viene dirigido del cielo Amén Entonces Hicieron el trato Y el trato era Que bueno Que cada uno escogiera El cordero ¿Verdad? El animal Para sacrificarlo Pero que no le pusieran Por debajo El fuego Igualmente Usted conoce la historia Díaz También El cordero Que le dejaron a él No lo escogió Porque nosotros No escogimos Lo que nosotros queremos Porque cuando nosotros Escogimos Lo que nosotros queríamos Estábamos allá Muertos En delitos Y pecado Oiga yo Paso por una discoteca Y yo veo así La gente bailando Con el ombligo Con el ombligo Y uno se pone a pensar Eso es algo Ilógico Porque va la obra Con su esposa En la mano Y el otro en el centro Alguien la mira Y la mira como Que le toque ¿Cómo fue? ¿Sí? Pero va a una discoteca Y hayas la suelta Que sea Para que toda la mano seque O sea Eso no tiene lógica Amén El enemigo Ha ensegueció La mente Dice hermano Amén 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 En el enemigo Sequeció Tanto la mente El ser humano Que como lo que Lo lleva así En un círculo Vicioso Y como que lo enrola Y ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Pero en esta noche En la iglesia Que se está doliendo De ver esa situación De como el hombre No nos vayamos A lejos De como su familia De pronto se está perdiendo De pronto ya en el punto Pero usted tiene Esa luz poderosa Que se llama La luz del Evangelio Amén Y usted solo predile Que es el que hace la hoja Alabándose a Dios Y entonces Hicieron el altar Y empezaron a aclamar A ese tal Baal Desde la mañana Y ya era mediodía Y ellos ya estaban cansados Baal Respóndonos Baal Pero Pero hermanos Nosotros tenemos que entender que el Dios de nosotros fue Dios vivo ellos le estaban llamando a un Dios muerto Amén, Amén Pan nunca les iba a responder Amén Listo, siguió el turno por decirlo así del profeta Elías el profeta Elías lleno de la opción del Señor empezó a decir el Señor Jesús Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Israel y empezó a aclamar al Señor Jesús y en ese mismo instante dice la palabra del Señor que el Señor descendió fuego del cielo y el holocausto se perdió y usted sabe que el holocausto que había hecho el profeta Elías tenía bastantes escándalos de agua y había una santa con varias piernas ahí reunidas y usted sabe que para que algo prenda donde está mojado este difícil pero es que Dios hace las cosas de donde no las hay es que Dios es el Dios de lo imposible oh, pido a Dios en esta noche como a veces los cantamos pero que baje el fuego y que se encienda la llama de alguien en esta noche que se encienda la llama pero que baje el fuego que se encienda la llama ¡Aleluya! 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 ¿Cuánto nosotros tenemos que dejar de haber tanto prejuicio y no tenemos con qué medirlo no tenemos que cargar ese termómetro o ese nivel de agua o ese metro que a veces cargamos y decimos a este sí a este no no a este tampoco a este sí no hermanos para Dios todos somos iguales yo recuerdo un día hermano querido había tenido mi segunda sobredosis de las cuatro sobredosis que me dieron estaba ya tirado arruchado y recuerdo la hermana Diana la hermana Diana de los ojitos verdes y la hermana la hermana Silvia eran dos adolescentes y yo estaba ahí como que muriéndome y me estaba repudiendo leche y no me pasaba yo estaba muy mal el corazón como que se me quería parar y estaba muy asustado pero un día esa jovencita yo sentí unas manos calientes yo sentí las mismas manos del Dios todo poderoso a ella no les importó que yo olía a un reo a ella no les importó que tenía un cuchillo encima esas jovencitas se empezaron a clamar yo empecé a sentir algo hermoso yo empecé a llorar antes de sentir ese momento que Dios había tenido misericordia de mí aleluya Dios no hace excepción de personas alabanzas a este Dios tan lindo que calidad de Dios que Dios tan grande que nos tocó a nosotros tan solo esclamarle que Él responde a su tiempo tan solo es invocarle y Él nos ayudará en la angustia y en la ambición de mañana buscaré tu rostro que va de los ejércitos porque Él te librará a ti del lazo del cazador y de la peste destructora con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro mira no avanza ese es un Dios hermano no corra con cambio hermano estoy aburrido en esto un hermano amigo mío de Sabana de Torres está diciendo a personas inconversas y diciéndole con el respeto de pronto ser un amigo no lo quiero conmigo pero le está diciendo una persona que pronto no tiene temor de Dios diciéndole oiga amigazo estoy preocupado que hago no sé que hacer a mi me da tristeza porque es un hombre en esta iglesia porque no ve y le dice no señor estoy preocupado que hago amén amén señor que hago no pongamos al señor en el segundo ni en el tercer ni en el último lugar él siempre es el primero por encima de todos amén amén este Dios que nosotros tenemos esta humilde que no hace ascensión de personas como lo hablábamos que iba pasando y vio a los hombres pescadores humildes sin letra del pulpo donde de pronto muchos decían no allá no vaya a comprar pescado no no esa gente no cómpralo allá en la plaza fina no allá no lo compre de pronto habían sido menospreciados de pronto habían tenido una vida muy dura muy fuerte eran de pronto desordenados pero el señor les dijo oiga ven síganme y los hay pescado de Dios amén amén dice la Biblia que al instante lo dejaron todo porque nosotros tenemos que dejarlo lo que tenga que dejar tenemos que dejarlo todo hermano yo sé que usted tiene trabajo yo sé que usted tiene ocupaciones yo sé que usted tiene una familia y que lindo que el consistorio de la ciudad hace mucho tiempo hace mucho tiempo empezó a tener primero Dios segundo la familia tercero la iglesia verdad que lindo que usted tenga una familia y se preocupe por él y la saca adelante yo lo felicito gloria a Dios pero será que hay un tiempo en nuestra agenda diaria de pronto sacar un tiempo para yo desplazarme a un lugar y poder deserrir al señor llevando esta preciosa semilla que no es hermano más que sea hermano no van a tener excusa porque se les predicó se les predicó usted simplemente hable que Dios se encarga de hacer el resto síganme y los haré pescadores de hombres al instante dejándolo todo le siguieron a él y pudieron ver victorias grandes pudieron ver grandes triunfos y cada día dice la palabra de Dios que se añadía a la iglesia los que había que ser santo y la iglesia crecía de gran manera mera mera si Jesucristo es Dios todopoderoso luego todo cuanto más nosotros hermanos queridos que tienes que dejar tú que tienes que que hace falta que tú dejes para que pueda cumplir esa misión completa le recuerdo que cuando empezamos el mensaje hablamos de que le traigan una noticia verdadera la que es hermano querido es tiempo de dejar lo que toca dejar el Señor no le importó dejando su trono de gloria y no estimando el ser igual a Dios como cosa que a perderse dejándolo todo y se la vivieron y nos dio una gran victoria cuantos cuantos bofeteada le dieron de pronto muchos que lo escupían como lo dice la palabra de Dios otros le decían tantísimas cosas esos mismos con los que él le había hecho tantos favores esos mismos con los que él le había ayudado en una manera especial en su familia le ha arreglado los problemas mujeres llegaban y lo habían gastado todo y el Señor en un momento le levantaba llegaba otra persona de puerta con un espíritu encolvado hacía 18 años y él la levantó porque se encontró con él hubieron personas que vieron la gloria de él pero en otro momento le estaban gritando y le estaban gritando meneando la cabeza crucifíquenle crucifíquenle oh pero el Señor no le importó nada por amor a nosotros y fue a esa cruz para darnos una victoria dice la palabra del Señor que esas perteneces seres esos seres inmundos que a nosotros nos han atormentado por cantidades de años y que nos estuvieron y nos estuvieron presos dice la palabra de Dios que el Señor a esos a esos enemigos de nosotros nos exigió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz a ese la gloria lo que usted y yo podíamos hacer él lo hizo en un instante hermano querido con nosotros con nosotros está ese Dios que nos enseñó a ellos públicamente triunfando sobre ellos en la cruz amén amén alabanzas al Señor Jesús que tienes que alejar en esta noche que su llama no se apague que su llama nunca se apague que siempre mantenga esa llama encendida y como mantener esa llama encendida solo hay un aceite solo hay un profesional que es el encargado de que esas lámparas estén encendidas en todo tiempo y es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo amén amén el Espíritu Santo no es solo para los viejitos el Espíritu Santo está dado para todos amén amén aquel que crea alabado sea el Señor Jesucristo por día Jesús porque no se pone en pie esta noche hermano y porque no empieza a pensar en este instante y porque no empieza a hacer un análisis que tan perdida esta curámpara que tan perdida se hace un fuego en su corazón porque esto los que mueren esto es el Señor por su Espíritu amén no es con espada no es con ejército es con el Santo y Poderoso Espíritu de Dios amén gloria a Dios alabanzas a Jesús amén alabanzas al Señor Jesús tu familia necesita esa llama tu familia necesita que tú le lleves esa llama encendida tu familia le necesita que tú le contagies con esa llama amén amén tus vecinos tus vecinos tienen una sed en el alma profunda que solo la puedes saciar del Señor con su Espíritu Santo amén y aquí está la iglesia en la cual fue depositada el Espíritu de Dios amén amén cuánto de fe que en esta iglesia se ha depositado el Espíritu de Dios aleluya gloria a Jesús que le empiece a pedirle al Señor que le ayude y que le prenda esa llama en esta noche cierra sus ojos levante sus manos y empieza a pedirle al Señor en esta noche Señor que no se apague mi llama pero que sea tu amor hermano que sea es una necesidad en esta noche que mi llama no se apague y si alguien tiene la llama apagada en esta noche está el que prende toda la llama del corazón y del alma Espíritu Santo de Dios sopla en este lugar en cada uno de nuestros corazones Señor Jesucristo Dios Todopoderoso en esta noche Señor te rogamos de una manera especial con toda la instancia que nuestra llama nunca se apague Señor que nuestra llama nunca se apague que esto sea como fuego que arde en mis huesos Señor Jesucristo tú tienes todo el poder y tu palabra dice que recibiremos poder 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 cuando haya venido tu Espíritu Santo sobre nosotros oh Señor Jesús tú puedes vivir mi cara a alguien en esta noche tú puedes fortalecer a alguien en esta noche tú puedes ampliar la visión a alguien en esta noche Señor Jesús hoy construimos el altar hoy lo reconstruimos para tu gloria porque queremos ver como desciende el fuego de lo alto Señor Jesucristo Dios Todopoderoso que baja el fuego y que se encienda la llama en esta noche aleluya te lo pedimos Padre celestial que nunca parte la unción de tu Espíritu Santo Jesús en esta noche te lo pedimos Señor Jesús la bestia de nuestro Padre que